Hola a todos, soy John PJC y esto es Assassin's Creed 2 Y bueno, sigo un poco acatarrado Así que nada, estamos más que nada porque estoy grabando a continuación casi del episodio anterior Y en el episodio anterior escapamos de Florencia junto a nuestras mujeres Entre comillas, ¿no? O sea, junto con nuestra hermana y nuestra madre Hacia pues Monterriogini, que está aquí en la Toscana Y aquí pues está alojado pues nuestro tío Mario El cual pues parece que sabe defenderse, ¿no? Así que nada, vamos a hablar con él Mira, fijaos, Monterriogini Vamos a ver qué esconde esto Construir el siglo tal, vale, 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 vale Podéis darle a pausa, ¿no? Si quieren leerlo Y ya está Así que nada, vamos a hablar Y a ver, hogar, dulce hogar Explora la Villa Auditore con Mario Mario, Mario, Mario Por cierto, vamos a mirar las cosas de Mario Ocupación, Condutiero Noble, muy bien Vámonos para abajo Y ya está A Federico y Petruccio también Después vinieron a por mí ¿Sabes por qué? No tengo respuestas, tío Solo una lista de nombres que tenía alguien que me quería muerto Aún no puedo creer que ya no esté No te preocupes, descubriremos qué pasó Ojalá compartiera tu optimismo Venga, un poco más, ya casi estamos Espero que Monterriogini sea de vuestro agrado Creí que Monterriogini era enemiga de Florencia Por ahora El año que viene será su aliada Al otro volverá a ser enemiga Y así sucesivamente Hasta perder la cuenta Yo ya ni la llevo Son gente honrada Y muy trabajadora Nuestras tiendas venden productos sencillos Pero bien manovaturados Y duraderos También tenemos una capilla El cura parece una buena persona Aunque yo nunca he sido muy creyente ¿Sabías que Villa Auditore Tiene casi 200 años? La construyó un antepasado mío Un tipo peculiar Que guardaba todo tipo de secretos Mantén los ojos abiertos Y tal vez descubras algunos tú mismo Con tantos combates y guerras La gente de este lugar Ha perdido un poco de refinamiento Perdóname un momentito Villa Auditore Aquí vemos que, bueno Pues en la casa O donde vamos a vivir Pues hay uno de esos extraños glifos Que he echado un tal, tal, tal ¿Vale? Aquí hay otro Pero bueno, ya haré una guía Y además si nos ponemos ¿Cómo era? No me acuerdo cómo me ponía yo en... Va, da igual ¿Sí? Ahora que has terminado la visita, sobrino Es hora de que te equipes Mis hombres te esperan en el mercado Vuelve cuando termines Y empezaremos ¿Empezar? Fue genial ¿A qué? Creí que habías venido aquí para entrenar No, tío He venido para escapar de Florencia Y pretendo llevarme a mi familia aún más lejos ¿Y qué pasa con tu padre? Él querría que terminara su misión ¿Qué misión? Mi padre era banquero Ja, mío mío Es que no te lo contó No tengo ni idea de qué me estás hablando ¿En qué estabas pensando, Giovanni? No sé cómo empezar Ve a adquirir el equipo al mercado Así tendré tiempo para pensar Pero hazme caso Hablaremos más tarde Ten algo de dinero por si lo necesitas Si te hace falta descansar He preparado una alcoba para ti En la última planta de la villa Pues muchas gracias, Mario Bueno, acabamos de entender un poquillo Que resulta que nuestro padre era algo más que banquero ¿No? Por las pintas que llevo La túnica y tal Pues sabemos que Nosotros ya lo sabemos ¿No? Pero bueno, el protagonista pues todavía Se queda ahí en plan sorprendido Así que nada Vamos a pillar esta atalaya Vamos a sincronizarnos Para ver todo un poquito mejor Que como veis Esto está hecho Da un poco de asco ¿No? Es un lugar muy sombrío ¿No? En fin Ahora os contaré un poquito más Y venga Ahí Bien Mapa actualizado Ya vemos un poquito más Los detalles del mismo Y ahora pues simplemente Tenemos que bajar A equiparnos ¿No? Como nos ha dicho nuestro tío Salto F Mantén R1 y X Eso ya lo sabemos A mí No me voy a hacer daño Supuestamente Ahí está Lo recuerdo bien Y como veis El sitio está bueno Como Comprar un par de grebas Si, eso ahora lo compro Lo veis Está bastante sucio El lugar Hay que reformarlo Bastante Y eso es algo Que añade este Assassin's Creed Que no lo tenía en el anterior Que era el 1 ¿No? Así que nada Vamos a comprar las grebas Podemos reparar También Grebas de cuero Pues venga Esto nos da Más 1 de salud Y más 2 y medio de algo Que no De resistencia Genial Luego Armas pequeñas Hoja corta A mí había una Que me gustaba mucho Que era el cuchillo De carnicero Que me encanta Porque eso fileteaba Buah Madre mía Madre mía Y también había una espada Que me gustaba mucho Que era No me acuerdo Como era Pero bueno Da igual No me acuerdo el nombre En fin Ya Aquí aparece Pues nuestra botana Y nuestra espadita Así que nada Selección de armas R2 R2 Y como vemos aquí Pues podemos pillar las cosas Y A ver un momento Vale Abajo Vale 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 Bien Si le damos para Es que no No recuerdo esto Muy bien Como era Vale A ver Aquí tenemos la cuchilla A la derecha Tendremos la espada Correcto Abajo el puño Y a la izquierda Supuestamente Pues los botiquines La cura ¿No? Epa Hay que ir para acá Je Que me iba yo Ah amigo Aquí hay que ir a A curarse ¿No? Creo Comprar medicina Vale Compramos Curar ahora O cosas de bótica Pues estoy perfectamente ¿No? Ah no Cosas de bótica Pues nada Pillamos todo Y Ahí está Venga Pues hemos comprado Cinco de Cinco De medicina Que Correcto Que más adelante Pues podremos ampliar Así que Nada Yo creo que Por lo demás Ya está ¿No? Ah Espérate Espérate Para seleccionar Vale Muy bien Hogar Vale Pues nada Lo hemos hecho Correctamente Como veis Las cosas aparecen Un poco más tarde No me acuerdo Cómo se llamaba eso No me acuerdo Pero bueno Eso me molestaba Bastante Pero Pero es lo que hay En fin Sobre todo En el de la hermandad En Roma Vale Vamos a hablar No estaremos aquí Demasiado tiempo No quiero estar aquí Quiero ir a casa Lo sé Pero no podemos ir a casa Hija mía O hermana Mejor dicho Vale Me voy a incorporar Un poco mejor A la silla Ya está Perfecto Y ahora supongo Que hablaremos Con nuestro tío Mario El cual Pues nos contará Algún secretillo Y Ahí está Sí señor Esta sala Uy Esto Esto que es Bueno Pues a ver Si nos lo cuenta O no A ver Genial Pues nada A duras penas Aguantaste Contra No durarás Ninguna semana En los caminos Si quieres irte Hazlo Pero al menos Que sea armado Con las habilidades Y conocimientos necesarios Para defenderte Claro que tiene toda razón Si no es por mí Hazlo por tu madre Y tu hermana Vale Yo estaba un poco Obcecado Por la venganza Aprende Mario Cómo luchar Pues nada Genial Perfecto Pues nada Ya estamos ahí Es que el tiempo de carga Es mínimo Vale Espérate Que no No se me da bien Vale 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 Ya está Ya está Opa Tienes la hoja De tu padre Así que su página De codice También debe estar En tu poder ¿El codice? Ahí 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 Ahora Vale Bueno Ahora voy a hacer Ya lo que me piden Son muchas cosas De golpe Nada es verdad Todo está permitido Estaba haciendo un poco De tiempo Para que se escuchara Y Quería hacer otra cosa Que era Simplemente A ver Ah mira Burlarme ¿Eh? Bueno bueno Yo creo que lo de burlar Como que no Pero bueno Está gracioso Y eso es para que Simplemente Ataquen un poco más rápido Vale ¿Cómo? ¿No creas que no te he visto Curiosear en mi biblioteca? ¿Me crees ya por fin? Sí Mi padre Era un asesino ¿Pero por qué ¿Por qué tanto secreto? ¿Conoces a los templarios? El temple era una de las órdenes guerreras que se fundaron durante las cruzadas La historia cuenta que se disolvió hace 200 años en Francia Pero no fue así Tan solo pasó la clandestinidad Y el secreto continúa con su abominable misión ¿Qué misión? Los templarios quieren dominar el mundo Nosotros los asesinos Hemos jurado impedirse ¿Huberto era uno de ellos? Sí ¿Y los demás nombres de la lista de mi padre? También son templarios O sea, que fiel Igual que su padre, Francesco Y que toda la familia, Pansy Eso explicaría muchas cosas Vale, ya está, ¿no? Pues nada Estaba haciendo tiempo también para que se escuchara todo el diálogo Y vence a Mario con todas las habilidades que nos ha enseñado Pues nada, genial ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¡Epa! ¿Dónde ibas tú? Vale Pues sí que iba a mí Ja Vale, vale, vale Es que ataca más lento Pero bueno Venga ¡Vamos! ¡Taca! ¡Toma, chaval! ¡Uh! No sé qué ha pasado A ver, vamos a hacer un ataque de estos A ver si puedo esquivar Ahora Y ¡Perfecto! Bien hecho, sobrino Está claro que sirves para esto Gracias, tío Por todo lo que me has dado Eres mi sobrino Debo y quiero ayudarte Me alegro de haberme quedado Bien Así que te lo has pensado mejor Tarpamos para España Dentro de tres días Pero sobrino Te he enseñado estas habilidades Para que estés preparado Cuando luches contra nuestros enemigos Y si me encuentran Lucharé ¿Quieres abandonar, eh, tío? Renunciar a todo aquello Por lo que tu padre combatió y murió Renegarte tu herencia ¡Bien! ¡Como quieras! ¡Madre mía! ¡Sí, buena suerte! ¡Espera, tío! ¿Por qué se ha enfadado? ¿Cómo no va a enfadarse? Vieri ha estado acosándonos Desde que llegasteis Supongo que era de esperar Dada su herencia Bueno Pues vemos que se ha enfadado Con motivos también, ¿no? Y que, bueno El tío lo que quiere Es largarse a un lugar tranquilo España, por ejemplo Y... Y bueno, ya está Y si le encuentran Pues entonces Si se enfrentará En plan, huir Y si le encuentran Pues nada Pues se enfrenta O huye otra vez Y claro, pues Mario No es de esos que huyen, ¿no? Así que nos la vamos a ver Vale, pues vamos a leer Un poquito sobre Vieri El Benjamín de la segunda familia De banqueros Más célebre de Florencia Un auténtico experto En dilapidar la fortuna Aparte de gastar dinero En juergas Que incluían armas Animales Y vestidos exóticos Era muy competitivo Y organizaba carreras De todo tipo A pie A caballo Regatas Todas amañadas, claro Además Si por un increíble Revés de la fortuna Perdía alguna carrera Invitaba a toda la familia Del ganador A un gran banquete Y les servía Manjares de muerte Pues madre mía, ¿no? El Vieri este Pazzi Que... Que canalla Hallarás lo que necesitas En los stands Vale, genial 800 Bueno, iba a decir flanco Pero son florines Creo Creo que son florines Y... Fijaos ¿Y esto qué es lo que es? Pues aquí es para colocar Una estatuilla Que ya las pillaremos Y ya diré yo Dónde están Así que nada De momento vamos al establo Que está por aquí al lado Y pillaremos Bueno, de momento nada De momento nada Vamos por aquí Seguimos corriendo Aquí hay un pozo El cual ahora está cerrado Cerrado Pero más adelante Podré abrirlo Eh... Dice que... ¿Para dónde es, tío? Hmm... A lo mejor es por dentro ¿No? O se refiere A otra zona Ah, amigo Aquí Vale, vale, vale Aquí es A ver, ¿qué es esto? Tus ingresos son de Cero florines Vale, estaba... Había acertado con lo de los florines ¿Esto qué es lo que es? Nada Vale, pues creo que tenemos que hablar con nuestra madre Me parece O con nuestra hermana Creo que es con nuestra madre Pero bueno No lo sé seguro A ver si es en este lugar Sí, parece que sí Aquí está nuestra madre Rezando Bueno, vemos que Acaba de implementar el juego Perfectamente las plumas Eh... Las 100 plumas Que por cierto Podemos dejar ya una ¿Lo veis? Dejamos una Y bueno Pues eso lo único que hace Es que ya tenemos una De 100 plumas recogidas Cuando recojamos las 100 Pues supuestamente Lo voy a desvelar Eh... Y lo que pasa Es que simplemente La chica O sea, la madre Lo agradece, creo Y se levanta Y deja de estar en la misma posición siempre Me parece que era algo así Y ya está Ay, perdonanme Pero es que tengo un... Joder Ay, perdonadme Pero es que tengo un moco O sea, tengo un moco Se me tapona la nariz Se me pasa la boca Es algo asqueroso Pero bueno A ver... Vale, por aquí Por cierto No lo he enseñado Pero por ahí también Podíamos pues reformar Algunas cosillas Y de momento Y de momento pues ya está Así que nada Vamos al tablo Que está aquí Por cierto Con los caballos No podemos entrar A esta especie de castillo Al menos en este juego Pulsa X o círculo Para montarte Vale, está aquí Perfecto Y ahí está Viaje en carruaje Lo cual sería Un poquito mejor Así que nada Vamos a ver lo del viaje en carruaje Que creo que son 100 florines Si no me equivoco Supongo que es a Sam Sam Gim Nano Supongo Así que nada Vamos a ir No Vale, ese es nuestro Vale, vale Vale, vale, vale Nada, nada No he dicho nada No he dicho nada No tenemos que ir por aquí Porque Sam Gim Nano Es donde estamos ahora Así que nada Es por aquí a la izquierda Y supongo que nos encontraremos A medio camino De ellos ¿No? Como veis El césped pues aparece así de repente Eso es lo único que no me gusta Pero es que no daba más de así la consola Así que nada Nada Toscana Sam Gimiano Seguro que quieres ir a la Sí Venga Pues ya estamos aquí Habré hecho un cortecillo Para ese tiempo de carga Y Y nada Pues sigamos por aquí Fijadlo Verde que es todo esto Ya me andan buscando Madre mía Pero bueno Vamos por aquí Y algo que me molesta Pues es eso ¿No? Que el césped aparece ahí En plan Por la cara Y demás ¿No? Pero bueno Es que Es la consola ¿No? Si esto estuviese en Play 4 No pasaría eso Ni queriendo O empecé Por ejemplo No sé si Si sucederá Pero yo supongo que no Así que nada Aquí está nuestro tío Mario Vamos a montar Y vamos a ver Vamos a hablar ¿Qué estás haciendo aquí? Asumir mi responsabilidad Vieri os está acosando Por mi culpa Vieri nos acosa Porque él es templario Y nosotros asesinos Da igual Quiero ayudaros Está bien Escucha con atención Primero debemos averiguar Cómo entrar en la ciudad Aunque parece que Vieri Nos espera Ha sellado las puertas Y ha puesto a sus hombres A vigilarlas Por suerte La ciudad es demasiado grande Para su hueste La Fuerte Sur está mal vigilada Así que atacaremos por allí Pues perfecto No sé si habéis dado cuenta En este diálogo Y es que A Éxido le importa un carajo Que sea una disputa Entre asesinos Y templario Lo que le interesa Simplemente es la venganza Y ayudar O lo que sea Te da igual Que uno sea un asesino O que sea un templario Él no está ligado a ello Así que bueno Ayuda a Mario Y a sus hombres A asesinar a Vieri de Pazzi Así que nada Aceptamos Y Tiempocillo de carga Mínimo Perfecto Pues nada Voy a pillar el caballo ¿Por qué? Porque Ay porque correr me cansa Más que nada Así que nada Sigamos por aquí Y Vale Por ahí está Perfecto Y supongo que Tendremos que entrar Por aquí ¿No? Digo yo Sí Mis hombres Y yo Distraeremos A los guardias Mientras tanto Trepa a la muralla Y encuentra el modo De abrir la puerta Ten cuchillos arrojadizos Úsalos para acabar Con los arqueros Bien Estoy preparado Cuchillos arrojadizos Genial Bueno No me interesa Porque Uh A ver Cuchillo Ahí está Toma ¿Qué? ¿Cómo habéis quedado? Flipados ¿No? Perfecto A ver ¿Y cómo puedo yo poner Los cuchillos En plan Ah amigo Ya lo he colocado Ah no 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 lo he colocado Vale Pues no sé colocarlos Eh A lo mejor No se pueden colocar No tengo ni idea Pero bueno De momento Me voy a cargar A ese también Con otro cuchillito ¿Por qué no? Toma Pilla Bueno O no Ahora sí Sería porque No tenía Enfocado Y Espérate Que ahí hay otro ¿Qué pasa compañero? Venga A pillar Vale Genial Y ahora Pues simplemente Eh Le damos aquí Interactuamos Con la manivela Y así Abriremos Pues lo que viene siendo La Puerta Así que nada Venga Seguidme Fijaos Madre mía Que lleva un hacha El muy loco De nuestro tío Y este Este no estaba Muerto Tío No No Vale 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 Aquí hay problemillas Pero bueno A ver Vamos a pillar la espada Ahí está Sí señor Sí señor Sí señor Y Muerto Genial Venga Vamos Vale 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 Mata a los guardias Ya está ¿No? Pues nada Venga Señores Vale Aquí podemos darle A cuadrado Para atacar Ah no Mira Muerto Y ya está O sea Yo que Soy más De matar De atacar Y matar Venga Uno menos Aquí hay otro Que va a morir Ahí está Fijaos Se hace Se hace Bastante fácil Venga Pilla 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 Uh Madre mía Señor Eh Una pierna Menos Loco A ver Oh Ven Ven Toma ya Chaval Toma en el aire Yo mato hasta en el aire Flipas Vale Otro menos Por aquí Otro menos Y objetivo muerto 9 de 10 Falta ese Que le están Puja que Vale Y ya está Como veis En la parte superior Izquierda Pues se ha rellenado Un poquito De rojo Eh No ha llegado al 25% Pero si un poquito Y ya está Simplemente es que Mientras más matemos Y demás Pues Obviamente Más Eh Más nos estarán buscando ¿No? Así que nada Vamos por aquí De momento Pues no llamamos mucho la atención La verdad Y aquí vemos un soldado Rezagado ¿No? Y herido Claro Atacan a tu tío Necesita ayuda Ve con él Uh Vale Pues nada Vamos a por él No Vamos con él A defenderle Fijaos Venga Tú Pilla Y tú Pilla también Vamos Oh Si señor Venga Más peña Que va a pillar Tú Toma Chaval Guantazo Y por la espalda Si señor Ay Que no se ha visto Que lástima A ver tú Compañero Me encanta Tío Me encanta Eh Que Oh Lo he cogido Ostras chaval Que guapo Verdad No me acordaba de eso Tenía un fallo Los hombres de Vieri Nos han tendido Una emboscada Como ves Mi gente Y yo Nos ocuparemos De estos guardias Quiero que te adelantes Y acabes Por esa sergente Encuentra Vieri Va Que se haga Stigia Vale Vale Pues nada Tenemos que encontrar A Vieri Y matarlo Para hacer justicia Lo que ha dicho Torre de los salva Salbusi Aquí hay otra torre Que me parece Que estaba Ah Ahí está Lo veis ¿No? O sea Veis el brillito Ah No 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 Pues no Eso no es Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Vista de aquí Ah Vale Que era mantener Me cago en panini Bueno Por aquí estaba No recuerdo Donde Aunque a lo mejor Puede que me esté equivocando En una de estas torres Pues lo que estaba Era otro glifo De esos Pero bueno Vamos por aquí No quería ir por ahí Pero bueno Aquí hay un cofrecito Así que lo vamos a pillar Que nos da dinerito Y tenemos ya 5600 O sea Que está Está bien de dinero ¿No? Así que nada ¿Habéis visto cómo he Como he saltado? La verdad que es muy guay Bien Por aquí tenemos cositas Pero no nos interesa Lo que nos interesa Es matar A Vieri De Patsy Así que nada Vamos por aquí Simplemente para hacer Un poco de parkour Ahí está Me tiro No sé por qué me tiraba Pero bueno Vamos por aquí Vamos a Hacer que A intentar huir De estos soldados Y Ya hemos llegado Prácticamente Al lugar Indicado Que Él no te ha estado Por ahí arriba Uh Ese de la capucha Me suena Se refiere Tengo tiempo de sobra Para limpiar Toda esa escoria Uy ¿Este quién es? Este estaba Muy bien Que el padre De la sabiduría Osguí Que el padre De la sabiduría Osguí Son templarios Comandante ¿Qué? Mario Auditore Ha invadido la ciudad Viene por usted Entonces No le hagamos esperar Bueno A ver si No me hacen esperar Fijaos A la carga Vale Y mientras tanto Pues yo estoy aquí Y Allí está Vieri de Paz Si lo veis ¿No? Lo voy a acercar un poco Allí hay más soldados Por lo cual No voy a ir por la derecha Voy a ir por la izquierda Y Y Y Y Y Guau Chaval Por los pelitos Menos mal Que están Esa especie De rocas Porque si no No hubiese podido llegar Y de aquí Seguimos por aquí Fijaos las nubes Y demás Pero bueno Vamos a ver Que hacemos Ay Quería matarlo Pero bueno Epa ¿Dónde ibas tú? ¿Y tú? Chaval Toma Un brazo menos Y una vida menos Si señor Que como te Oh ¿A dónde ibas? Chaval Venga Vamos a cargarnos A todos Si señor Venga tú Muere Que mueras Joder No Guapa ¿A dónde ibas? Si señor Me encanta Es que Están muy guapas Las animaciones Están muy guapas Las animaciones Toma Puñetazo en la boca A ver Este Este parece que va a morir Ahí está Y tú Compañero Baja Chaval Pero Epa A ver A ver A ver Un poco de relax Relax Chaval Flipa Hasta luego Vieri Además lo hemos matado De una muerte Guapa ¿Es esto lo que descubrió Mi padre? ¿Por eso le matasteis? Lo siento ¿Acaso esperabas Una confesión? Peso de merda Ojalá Hubiera sufrido Más Has tenido El fin Que merecías Espero que Basta Elcio Ten más respeto ¿Respeto? ¿Después de todo lo ocurrido? ¿Crees que le habrías sido tan considerado con nosotros? Tú no eres Vieri No te conviertas en él Que la muerte te brinde la paz Que buscabas Requiesca Tu Toma esto Léelo cuando tengas tiempo Nuestra misión ha terminado Regresemos a la villa Ahí se ha visto El lado desquiciado De Ezio Y aquí pues voy a hacer algo Que la verdad es que me gusta A ver si puedo moverme Que no puedo moverme No puedo moverme No puedo moverme ¿Por qué no puedo moverme? Carta de Francesco de Pazzi Conseguida Para leerla Así que genial Y habilidad de lanzar cuchillo También adquirida La cual pues va a estar bastante bien Y no puedo moverme A mí me hubiese gustado Pues saltar En plan a cámara renta Pero bueno Y ya estamos aquí Perfecto Mirad Nos ha puesto ya en Monterreyo Geni Genial La verdad es que esta ciudad Está hecha mierda Un poquillo La verdad es que hay que reformarla y demás Lo cual lo haremos supongo En el capítulo siguiente O mejor dicho Lo haré en un capítulo aparte En plan de una guía Un tutorial De lo primero Que habría que hacer ¿No? La verdad es que es importante Fijaos aquí Mirad Lo voy a hacer Y eso pues son los glifos ¿Vale? Pero bueno Vamos para ¡Opa! Que me paso chaval Me paso Vale Ahí está nuestro tío Supongo Sí Este es nuestro tío Y supongo que Celebraremos Nuestro campeón ¡Salve! ¡Epsio! Veo que no has tardado En empezar la celebración Pues claro Nos has hecho un gran servicio Sobrino Con Vieri muerto La paz volverá a reinar En la Toscana ¿Sabes lo que eso significa? No más trabajo Se pasa bebiendo Tutu y el llorno ¿Qué pasa? Es verdad ¡Ven Epsio! Vemos un paseo ¿Sí? Tío Bueno Pues vamos a ver Ese paseo A que nos conduce Y como vemos ahí Vamos a averiguar Algo Sobre las páginas Del Códice O sea que el gordo Vale Y te matará a ti también Si tiene ocasión Entonces debo enfrentarme a él Si quiero ser libre Pero no hasta que otro templario Caiga bajo mi acero La lista de mi padre me guiará ¿A dónde irás a continuación? A Florencia Francesco de Pazzi Compartirá el destino de su hijo Es un plan sensato Sin duda trama algo malo Para la ciudad Bien Basta de conversaciones lúgubres Estaré en mi estudio Si me necesitas Genial Podría leer la carta Que me dio mi tío Pues nada Vamos a leerla A ver He hecho como usted me pidió Y he hablado con su hijo Estoy de acuerdo Con su valoración Aunque solo en parte Sí Vieri tiende a actuar De forma impulsiva Y adolece de la mala costumbre De tratar a los mercenarios Como juguetes De resultas de su conducta Al menos tres hombres Han quedado desfigurados Pero creo que todavía tiene Remedio En realidad La solución sería muy sencilla Vieri solo quiere que usted apruebe su conducta Esos estallidos de violencia Se deben a que se siente inseguro e incapaz A menudo habla de usted con cariño Y manifiesta su deseo de una relación más afectuosa Si a veces grita y pierde el control Es tan solo porque desea llamar la atención Necesita sentirse querido Use usted esta información como mejor le parezca Pero le pido que pongamos fin a nuestra correspondencia Temo por mí si Vieri descubre la naturaleza De nuestras conversaciones Siempre es suyo Padre Yocondo Muy bien Padre Yocondo Eh... Miser Francesco Vale Pues nada Interesante la verdad Eh... A lo mejor A lo mejor se ha adoptado En el Vieri Bueno Tenemos que ir hacia aquí Esta vez voy a ir por el camino corto Supuestamente Y por cierto Aquí tenemos cosas interesantes Que ya veremos lo que es esto Que por cierto En Monterriogini Pero a escala ¿No? Así que nada Aquí está Nuestro tío Y tenemos que hablar sobre los códices Que a ver que es ¿Te suenan? Más páginas del códice Sí Tu padre consiguió encontrar y descifrar unas cuantas antes de... Toma De morir Esto no es obra de tu padre Alguien más la ha descifrado Leonardo da Vinci Es un amigo ¿Te has fijado en cómo cruzan las palabras de una página a la siguiente? Hay algo oculto debajo Una especie de mapa ¿A dónde se supone que conduce? Tu padre y yo conseguimos descifrar partes de una profecía dispersa por esas páginas La escribió un asesino como nosotros Que hace mucho tuvo en su poder un fragmento del Edén Se llamaba Altai Hablaba de algo poderoso y muy antiguo escondido bajo la tierra ¿Y qué es? Esa es la cuestión Nos dedicamos a reunir estas páginas para resolver este misterio Deja que te ayude Debo proseguir con la misión de mi padre Empezaré Con la página que le quité a Vieri Leonardo la descifrará Bien Vuelve aquí cuando tengas tiempo y la pondremos en la pared Perfecto Bueno, pues ya sabemos más o menos los códices para qué sirven Y... Ah, mira Anda Le he dado a vista de águila y fijaos lo que aparece aquí En plan como lo que decía, ¿no? Que decía que había como una especie de mapa debajo Pues esto lo que es, será más o menos como una especie de puzzle Así que nada Ahora pues tendríamos que ir a hablar con... Con este, con Leonardo da Vinci Y darle el códice A ver qué cosas nuevas pues descubrimos Por cierto, tenemos que ir para arriba Así que nada, vámonos para arriba A hablar con nuestra madre o con quién No entender A ver un momentito el mapa A ver, destino Me gusta lo del destino pero No sé muy bien a dónde tengo que ir A lo mejor es por aquí Vamos a ver Y subimos por aquí Y aquí creo que había cofres Sí, correcto Aquí había cofres Genial Pero este no es el lugar indicado Pues no No sé muy bien A dónde tenemos que ir Supongo que estará afuera, ¿no? Y por aquí no hay más nada ¿No? Que yo sepa no hay... No hay gran cosa Así que nada, venga Bajamos por aquí Epa No, no, no Vale, genial Y seguimos por aquí Bien Perfecto Vale, vamos por aquí Y salgamos ya Salgamos ya Por cierto, aquí en esta otra sala Podemos poner cuadros Esta es la sala de los cuadros Fijaos cómo este grande Está muy bien y muy interesante Luego tenemos otras salas más Que son de, bueno, de armaduras Y de armas Que es esta, si no me equivoco Correcto Que aquí hay armas Y ya está, me parece Y aquí hay armaduras Correcto Armaduras Así que nada La verdad es que bastante interesante Bien Por lo demás Pues creo que ya está Salgamos pues Pero sigo sin saber Hacia dónde tengo que ir Amigo, vale Amigo, vale Lo que tengo que ir es a la atalaya Ah Vale, a ver si puedo Subir Que me está costando Ahora Y Venga, venga, venga Ánimo, ánimo Ánimo Y ahora pues simplemente Ya por aquí podemos Subir tranquilamente Venga A tope Bastante lento como sube Pero bueno A ver Interactuamos Epa Chaval Que le da al círculo En vez de al triángulo Interactuamos Aunque ya lo hice Pero bueno Perfecto Reúne cuatro páginas Filosóficas del códice Por cierto Por aquí podremos ver Alguna estatuilla Supongo Y bueno Aquí lo que hay son Creo que hay seis Estatuillas Bueno, no recuerdo Ahora las veremos Así a priori Lo que vamos a hacer Es pillar las páginas Estas del códice Que se muestran aquí Aquí hay una Correcto Ahí está Bájate Perfecto Y vamos a pillarlo Me gustaba mucho Como abría Las páginas Y demás Así que nada Vamos Ahí está Perfecto Bien Página encontrada Dos de cuatro Así que supongo Que las demás Están por la Eh Fijaos Aquí hay una Eh A ver Voy a hacer esto Para que lo veáis Lo veis, ¿no? Eh Ahí se ve Un poquito mejor Pues son Estatuillas Que luego Pues nos darán cosas Son estatuillas En plan De seres mitológicos ¿Vale? Bueno, de dioses Eh Bueno, mitológicos No, son romanos Bueno, mitológicos También, ¿no? Así que nada Aquí tenemos otra Estatuilla Por cierto Y Y nada Vamos a ver Donde hay Más Cofrecitos De estos Mira Aquí hay otro Así que nada Venga Para acá Y luego otro Aquí Madre mía Este está en el quinto Pinta Genial Pues aquí Habré hecho seguramente Algún corte Para que esto No se haga muy largo Así que Nada Venga Pillamos Perfecto Y ahora ya falta La última Que está en el quinto Pino Así que nada Otro cortecito Aunque vemos ahí Otra estatuilla Madre mía Aquí hay Cuatro estatuillas He visto ya Flipas Eh, pues aquí está La Ahí está Sí señor La El El último La última página Epa Espérate Se me va la olla Aquí está la última página Y ya está encontrada Y ahora lo único Que hay que hacer Creo Creo Que es irnos otra vez A A Monterriogini Creo Vamos Cambio de planes Bueno Pues ya estoy casi En la residencia O prácticamente ya estoy Y vamos a hablar Con Claudia A ver Que nos dice Que creo que va a ser Algo Algo Bastante importante O por lo menos De Claudia ¿Dónde está? ¿Está aquí? Claudia Vale, Claudia está abajo Ja Bueno, pues mejor Porque abajo Lo que había era La ciudad Ahí está Vale, vale, vale Aquí está Claudia Hablar Nuestro tío ¿Qué ha pasado? Me está haciendo trabajar Nuestro padre jamás Consentiría en verme Detrás de un escritorio ¿Cuáles son las condiciones De tu supuesta esclavitud? Puesto que alguien Ha decidido Que nos quedamos Mario ha pensado Que debemos encontrar Dinero para arreglar La vida El problema Es que no lo hay Seguro que puedo Traer algo de dinero Genial Más trabajo Para mí Vale Benísimo Si empiezas a pagar Mejoros para la ciudad Llevaré la contabilidad En este libro Y ya que no tengo Nada mejor que hacer También apuntaré Los objetos Que traigas del exterior Si consigues que este lugar Mejore y progrese Los viajeros lo visitarán Y se gastarán dinero en él Aunque dudo que alguien Quiera alejarse tanto De la ciudad Pero si vienen El dinero que ganemos Lo guardaré en este cofre Cuando el cofre esté lleno Tendrás que venir A llevarte el dinero Al banco O de lo contrario Me quedaré todo el dinero Extra para mí ¿Capito? Capisco Pues se acaba de implementar Lo que viene siendo Las ganancias Las mejoras Y demás de la ciudad Así que nada Valor de Monterrioni Vemos ahí tiendas Y demás Y vemos también Los ingresos del cofre También vemos la finalización Que de momento Llevamos un 1% Y que un total De 1575 Cada 20 minutos De momento Lo que hay Son 157 florines Bien Aquí vemos Pues el mercader Reformas Colecciones Páginas de códice Plumas En el cofre Que madre mía Y bueno Equipo y cofre Así que nada El cofre Como veis Lo máximo que puedo recoger Son 10.000 Ah no no 630 creo Si creo que 630 Ah no 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 Perdón Perdón Cada 20 minutos Se compleja O sea Cada A ver A ver A ver A ver si me explico Cada 20 minutos Me parece que se depositan 630 Y puede aumentar O sea Tras no se cuantas horas Pues puede llegar Hasta los 10.000 Creo 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 que es así Pero bueno No estoy del todo seguro Así que nada Vamos a ver ahora Que pasa Y aquí Esto es lo importante Si señor Y lo voy a dejar ya por aquí Y Vamos a interactuar ¿Hay algún problema? Mario me contrató Para arreglar esto Pero soy un arquitecto No un milagrero Sin dinero No puedo reparar Estos edificios ¿Y si alguien te trajera dinero? Entonces me pondría en marcha Tú debes ser Ezio ¿Me equivoco? Si ¿Me cae bien este arquitecto? Se vuelve muy cumplidor Cuando huele Si quieres arreglar esta ciudad Voy a necesitarlo Aquí tengo una lista de precios Para reformas y comercios nuevos Vosotros traedme oro Elegid lo que queréis Y empezaré enseguida Si construyo un comercio Como propietario Puedes comprar en él A precios más bajos Cuanto más compres ese mercader Mejor precio te hará En cuanto a las armas Con ellas la ciudad Y la villa prosperarán Mario me ha contado Que ambas serán muy importantes Para tu tatarabuelo Además Cuando pagues tiendas y reformas Aumentará el número de visitantes Y también crecerán tus ingresos Vamos a echar un vistazo ¿De acuerdo? Algo que está genial Y bueno Pues aquí echaremos un vistazo Y vemos que el mercader de arte Que bueno Pues si compramos O sea Si mejoramos el mercader de arte Pues tendremos un 5% menos En compras ¿Vale? Luego la segunda mejora Que ya serían 5.000 florines Pues sería un 10% Y un 15% El de 8.000 Luego vemos aquí El banco Herrero Médicos Sastre Burdel Minas ¿Vale? Que también es interesante Iglesia Cuartel militar Casa de ladrones Pozo ¿Vale? Así que nada Habría que mejorar todo Y esto lo que O sea Lo que haría Pues mejorar Aparte de la ciudad También traería más beneficios Como ha dicho el arquitecto Hacia pues la ciudad ¿No? Así que nada De momento Bueno Ya están Estas reformadas Por defecto ¿Vale? O sea Esta y esta Y ya está Creo que las únicas Y bueno Como vemos Pues podemos comprar Con una rebaja Del 5% ¿No? Así que nada Pues ya está Creo que No hay más nada Perfecto Y bueno Pues ya Mejoraré yo Cosillas El arquitecto Te permite Reformar los edificios Vale Y eso aumentará Los ingresos De la villa Por ejemplo Si pillamos cualquier cosa El cofre Que vemos aquí Apartar No O sea ¿Por qué no? Habla con Mario Si Ah vale Porque los ingresos Ahora mismo Son de cero Bueno No pasa nada Vale Vamos a terminar De hablar con Mario Que nos va a enseñar Un secretillo Tan 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 Porque creo que va a ser importante Fijaos el rastro que deja Algo que está bastante guapo Y que por cierto, el nota es dorado ¿Por qué? Porque eso significa que es bueno ¿Vale? Si apareciese Si apareciese en rojo, por ejemplo Pues indicaría que es malo Bien Este es el santuario Lo construyó mi abuelo Para honrar el recuerdo de la orden de los asesinos Y proteger sus secretos Contemplalos Son los asesinos que lucharon Por la libertad del hombre Cuando más amenazadas se veían Y esta es la armadura de Altair Poco se sabe de su vida Pero su armadura es ligera Y muy resistente Te la daría Pero no sé cómo sacarla de ahí Según mi bisabuelo, no podremos hacerlo Hasta que recuperemos a todos Los que la han protegido He oído rumores de criptas repartidas Por Italia De tumbas escondidas Repletas de tesoro Donde hace siglos Trasladaron a estos seis Tal vez tengan algo que ver con él Cuando era más joven Yo mismo busqué a los seis Pero fue en vano Quizá tú tengas mejor suerte que yo Quizás Así que bueno Lo que no Debes conseguir esa armadura Vale O sea que nuestro objetivo Aparte de O sea Es conseguir esta armadura Que por cierto Está muy Pero que muy guapa Vamos a ver si me puedo poner Ahí está Como veis Está muy muy guapa Increíble Y tenemos que conseguir Pues los seis platos ¿No? O las seis bandejitas O como se llame Uno pues de De este De estatua de Gulangal Que será alguien famoso Pero yo no sé quién es De Darío Que es otro No sé quién es Weyú Creo que me voy a poner A investigarlo De Amunet Que bueno Es una diosa egipcia Creo El Tani Que no tengo ni idea De quién es Y aquí está Por último De Leonio Que tampoco sé quién es Y bueno Pues lo que ha dicho Mario Que tenemos que conseguirlo Y hay algunas catacumbas Y demás Que estará muy Pero que es muy chulo Así que bueno Creo que aquí Podría yo despedirme La verdad Vamos a subir Y como ya he dicho Fijaos aquí Porque Cuando yo pongo La vista esta de águila Aquí Aquí en esta parte última No aparece nada O sea No aparece nada ¿Vale? O sea Aquí tampoco aparece Aquí por ejemplo Donde está esta antorcha Pues no aparece nada ¿Por qué? Ah No lo sé Pero bueno Aquí supongo Le podremos poner Interactuar ¿Eh? Ah amigo Vale Esto es para poder moverlo ¿Vale? Vista de águila Y entonces Pues por ejemplo Vemos la esquina A ver si nos deja Aquí está Esta esquina ¿No? Pues podemos rotarla Y obviamente Va a ser así ¿No? ¿Eh? Está claro Luego por ejemplo Esta otra Pues obviamente Va a ser así Esta va a ser así También Y esta pues será así ¿Vale? Estas otras Las del medio Pues ya no se sabe Porque no hay ninguna Al lado ¿No? Así que nada Más o menos Ya estaría bien puesta Y ya está ¿No? De momento Tenemos 7 De 30 O sea que son bastante Y por lo demás Creo que ya está Así que nada Salgamos de aquí Y ahora pues voy a ver Cuanto tiempo llevo grabando También Porque Bueno Quiero saberlo Por cierto Aquí podemos seguir practicando Y si hablamos Si hablamos con él Nos dice que si queremos practicar Pero Aquí Nos sale pues los diferentes Movimientos Lucha libre Etcétera ¿No? Movimientos especiales Por ejemplo Arma a dos manos ¿Vale? Entonces pagamos esto Y nos enseña esa habilidad Armas largas Lo mismo Armas de largo alcance Lo mismo Combate sin armas Igual ¿Vale? Así que nada Esto creo que lo voy a mejorar En cuanto pueda Sobre todo estas dos Porque me interesa bastante Después Arquetipos Análisis No Esto de momento nada Movimientos Bloquear Esquivar Este objeto está bloqueado De momento Bueno Pues ya se bloqueará ¿No? Poco a poco Vamos a tomarnos un descanso Correcto Un descansito Así que creo que Que ya está Más o menos Sí Bueno Vamos a ver aquí Que es lo que hay Que tipo de armas hay Podemos reparar la armadura Reparar todo Porque esto pues Se desgasta ¿No? Con los saltos Y demás Se desgasta No se llega a romper O bueno Se rompe Pero entre comillas ¿No? Porque no tenemos que comprar otra Sino repararla Armadura Aquí vemos diferentes tipos de armaduras Que podemos ya empezar a comprar ¿No? Los cuales pues nos dan mucha resistencia Salud Etcétera ¿No? Otras botas nuevas Por ejemplo Que de momento Yo si mejoro algo Sería las hombreras Creo ¿No? Es lo que mejor calidad Precio está Porque fijaos Esto te mejora Más uno Y más uno Y esto Más dos Y más cuatro No está mal Pero bueno Y este tampoco está mal Este peto Pero bueno Ya veré lo que hago En fin Luego pues tenemos por aquí Más tiendas Que podremos mejorar también cositas Aquí podremos pillar algunas cosas Como cosas de bótica Que creo que lo tengo completo todo Correcto Así que de momento Nada Bien Vamos por aquí Y vamos a ver Hacia donde tenemos que ir Aunque Como ya digo Lo voy a dejar aquí Y en el siguiente capítulo Pues Saldremos justamente Desde aquí O sea Ya saldremos en Florencia Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Adiós